Con esta alabanza yo quiero adorarte mi Dios Tú que siempre has estado conmigo Cuando más te he necesitado Tú siempre estás ahí Jesús Gracias Cuando me viste a mí Desamparado Viste, viste, es tu mano Y me ayudaste En forma de un susurrón Me decías mi nombre Me llamaste, es mi nombre Y me hablaste Cuando me viste a mí Desamparado Viste, viste, es tu mano Y me hablaste En forma de un susurrón Me decías mi nombre Y me llamaste, es mi nombre Me hablaste Yo he escuchado tu llanto 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 Y nunca te dejare Soy tu llanto Soy tu Dios El que te sustenta El que te da vida El que te da salud El que te da salud El que te da salud Yo he escuchado tu llanto 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 Y nunca te dejaré Soy tu Dios, el que te sustenta, el que te va a olvidar, el que te da salud Y el Dios de Moisés, te va a hablar, el mismo Dios de ayer y de hoy, está conmigo Estar contigo